Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa, Zero Miracle Shuto, y hoy vamos a seguir con los tutoriales con los que estaban, y vamos a hablar sobre las cartas. Ya hemos hablado sobre los jugadores, ahora vamos a hablar sobre las cartas. En las cartas, como veis, hay cuatro opciones, pero aparte de eso hay tres tipos de cartas, por así decirlo. En realidad hay dos cartas, pero hay tres secciones en las cartas. Así que lo primero es diferenciar estas cosas, y tenemos cartas de habilidad, de apoyo, y luego los materiales, que son los que se utilizan. Para mejorar dichas cartas. Los materiales son solo para cartas, ¿vale? No... El personaje para subirlo de nivel y demás, necesitas dinero, necesitas monedas de estas. No sirve nada de esto en los materiales. Entonces, ¿de qué cartas vamos a hablar hoy? Pues como hay dos secciones, hoy vamos a empezar con las habilidades de los personajes. Y si el vídeo no se hace muy largo, hablo también de las de apoyo. Las de las habilidades, bueno, puedo, cualquiera de las secciones, da igual. Estas, el tema de las habilidades, hay varias maneras de conseguir las cartas. Una de ellas, que es, bueno, la principal se podría decir, es cuando en los traspasos, o de evento, o como sea, consigues un jugador. Ese jugador... Es que no tengo fichas para tirar, pero si tuviera, tiraría aquí y os lo enseñaría. Ese jugador te viene con cartas. Permitidme ver si tengo algo para tirar. No tengo nada, qué pena. Ese jugador os viene con carta. Siempre, el jugador os viene siempre con una carta. Y esa es una de las maneras de conseguir las cartas. Pero esas son cartas muy... Personales, que ahora vamos a hablar de los tipos de cartas. Luego, otra manera de conseguir las cartas, es también en el tema del traspaso. Abajo del todo, aquí. Cuando hacéis tiradas estas o estas, como veis, podéis conseguir diferentes cartas. Aparte de los balones, para evolucionar dichas cartas. ¿Y ahora qué me ha tocado? ¿Balón o carta? Me ha tocado una... Una carta, una habilidad de estas, que es un pase potente. Vale. Estas cartas son genéricas, estas habilidades de los personajes son genéricas. Entonces, bueno, están bien para cubrir, pero siempre que podáis conseguir algo específico del jugador, mejor. Luego, aparte de eso, también en el tema del mercado, hay cartas. Pues depende de los personajes. Luego, donde aquí, creo que eran fichas de reto o fichas de carta. En fichas de reto también tenéis. ¿Veis? Tenéis algunas. En fichas de carta también tenéis. Hay en varios sitios bastantes. También en el tema de los eventos. En el propio mercado de los eventos, hay habilidades. Depende del evento que sea. En este caso, pues como hemos visto, aquí hay una habilidad de cada tipo. Hay un regate, una defensa, un puñetazo. Solo falta un tiro. O sea, hay para portero, una defensa y un regate. En banda de clasificación también había, creo, aunque ya las he cogido. Sí, había los pases, que ya los tengo. O sea, los eventos también os vienen con cartas. No todos los eventos, pero por lo general casi todos y bueno. Entonces, recapitulemos. Pues podéis conseguir las cartas comprándolas, ya sea en mercado, en traspaso de manera aleatoria. O en los eventos, con las monedas de los eventos, de dicho evento. O podéis conseguir las cartas de los propios jugadores. Al conseguir el jugador, conseguís la carta. Pues ya sabiendo cómo las conseguimos, vamos al tema de las cartas. Cuando entras aquí, tienes cuatro pestañas. Una para mejorar las cartas, otra para evolucionarlas. Otras para subirlas de nivel y otras para vender las cartas. Las cuatro secciones son muy, muy, muy importantes y muy útiles. Vamos a empezar por la de mejorar. Aquí en mejorar lo único que haces es subir. Bueno, haces dos cosas. Que es, vamos a coger una al azar esta. Que es subir el nivel, ¿vale? El nivel de la carta y el nivel de la habilidad. El nivel de la habilidad es muy importante. No vale de nada que tengas una carta a nivel máximo si no le has subido el nivel de habilidad. Vamos a coger, si me permitís ponerlo por orden alfabético. Y de hecho, bueno, también os voy a enseñar cómo se hace, pero... Esta, vale. Esta me sirve para enseñaros algo. Eso, necesitáis subir las dos cosas. ¿Y cómo las subís? Pues muy fácil. Estáis en la pestaña de mejorar. Cogeis la carta que queráis. Por ejemplo, esta. Y dais aquí a estos mases, con dar a uno, a estos pluses, a estos cuadraditos. Pues ya lo hacéis. También podéis darle aquí a mejora múltiple, pero no me gusta esto. Porque prefiero yo controlar qué cartas quiero y qué cartas no quiero. Entonces, le doy aquí. Y de aquí puedo seleccionar cartas. ¿Qué cartas puedo utilizar? Pues de habilidad. Las de apoyo, como veis. También las puedo utilizar. Y los propios materiales también los puedo utilizar. Como veis aquí, por ejemplo, en el tema de los materiales, hay diferentes materiales. En cada uno de ellos se expone lo que hacen. Tú puedes utilizar, por ejemplo, no tengo aquí de apoyo. Vale, si están aquí. Yo, por ejemplo, puedo utilizar estas de habilidad para subir la carta, el nivel, o estas de experiencia de carta. ¿Cuál es la diferencia? La experiencia de carta solo te sube la experiencia. Lo de arriba, ¿veis? Y el tema de la habilidad os sube la experiencia de habilidad. También os sube la experiencia de arriba, pero muy poco. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues utilizar esto hasta que tengáis el máximo de habilidad. O la habilidad que queráis. Vale. Aquí. Y luego el resto del nivel, pues cubrirlo con cartas de experiencia. Creo que es fácil de entender. Yo no voy a hacerlo así. No voy a hacerlo con estas, porque no quiero subir esta. Pero es para que lo veáis. Luego, en temas de apoyo, pues podéis utilizar lo que queráis, pero solo os va a subir lo de arriba. No os sube lo de abajo. Entonces, pues no vale la pena para nada. Y en tema de habilidad, aquí hay truco. Y, perdón, hice ponerlo de orden alfabético. Y aquí hay truco. Y es que si utilizáis una carta cualquiera, ¿vale? Que no sea ella misma, os sube solo el nivel. Pero si utilizáis una carta que sea ella misma, aparte del nivel de la carta, os sube el nivel de la habilidad. Y aquí está el truco. Siempre que vayáis a subir una carta, utilizar primero vuestras cartas repetidas. A diferencia de los personajes, las cartas sí se pueden repetir. Entonces, si yo tengo aquí estas tres y no me hacen falta, porque en este caso no me hace falta, porque no la utilizo. No la voy a subir de el límite que ya hablamos luego. Si no las necesito, y ya tengo las estrellas al máximo y tampoco voy a fusionar nada, pues voy a utilizarlas para subir el poder. Entonces las cojo solo a ellas dos. Puedes coger más, ¿vale? Si aparte de ellas dos puedes coger más, pero solo te va a subir el nivel de la carta. Yo solo subo a ellas dos, le doy a mejorar y mejora. Como veis, ha mejorado la potencia gracias al nivel. Si sube solo el nivel de la carta, por ejemplo, vamos a hacerlo con un material. Es esto de la carta. ¿Veis? Lo hemos subido un poco. Como veis, 2230, ¿vale? 22303, perdón. Y si quitamos la sección, te sube, pero no te sube tanto como si subieras también la habilidad. Es para que veáis lo poco que sube, básicamente. Pues nada, por aquí ya sabéis cómo subirlas. Luego hablamos para qué hay que hacer cada una de estas cosas, pero ya sabéis cómo subirlas. Y así es con todas. Con todas las cartas, no hay diferencias. Bueno, no hay diferencias, a excepción... No, vale, no, no, en esto no hay diferencias. Estaba pensando en unas cosas, pero no, aquí no hay diferencias. Porque hay unas cartas que son de evento y a veces a lo mejor las de evento, pues te piden algo diferente, pero no es el caso. Así que nada, bueno, ya sabéis cómo mejorar. Vamos a evolución. Bueno, evolución sirve para utilizar tus cartas repetidas para evolucionar las que ya tienes. Yo, por ejemplo, tengo aquí estas dos y solo utilizo una. Yo solo quiero una. Si queréis dos, pues nada, dejáis las dos. Yo solo quiero una. Así que lo que hago, en mi caso es porque yo tengo un candado automático puesto. Pues quito el candado. Voy a mi carta y le doy aquí a la evolución. Para evolucionar, lo mismo que en el otro lado, podéis utilizar habilidades y materiales. Apoyos no. O sea, si estoy usando una carta de habilidad, no podéis utilizar una de apoyo para evolucionarla. Pues cojo la que quiero, le doy a aceptar y la evoluciono. Como podéis ver, fijaros aquí, dos, seis. Dos, seis, nueve, cinco. Dos, seis, nueve, cinco. Como podéis ver, evolucionarlas, las cartas de habilidad no aumentan su nivel de habilidad. No aumenta la potencia. Simplemente te permite subir más el nivel y más el nivel de habilidad. Entonces, digamos que hacer esto de por sí no aumenta la potencia. Luego tú esta carta tienes que subirla. Si ya la tenías al 30, pues ahora la puedes subir hasta el 60 y hasta el nivel 4 del 3. Yo en mi caso pues lo quiero hacer porque así y perfecto. Para que veáis, aparte de eso, aparte de utilizar copias de la misma carta, también podéis utilizar materiales. Vale, en mi caso no voy a utilizarla en esta porque no quiero subirla. Y ya estaría. No hay mucho más que explicar de esto en las cartas. Puedes evolucionarlas hasta el nivel 5 y siempre vas a necesitar... Yo por ejemplo aquí, si quiero subir esta 4, 4 estrellas, necesito otra de 4 estrellas. No puedo fusionar esta de 4 con una de 3. Tiene que ser una carta idéntica. Idéntica en cuanto a estrellas y que sea ella misma. Mismo nombre y mismo nivel de estrellas. Y el máximo de estrellas pues es 5. Cuando el tema del apoyo pasa algo parecido, por no decir lo mismo, pero... En el tema del apoyo, si veis aquí 6, 5, 9... Dejadme quitar el candado, gracias... 6, 5, 9... En el tema del apoyo, al evolucionarla, sí que sube la potencia. Vale. Es diferente al otro. Aquí simplemente, por el hecho de evolucionar, ya te sube la potencia. Entonces, pues si os interesa, pues lo podéis hacer. En el tema del apoyo, yo lo evolucionaría siempre. Pero en esto vamos a ir a otro apartado de apoyo. Ahora estamos hablando de las de habilidad. Y en subir límite, aquí esta es una pestaña muy importante. Porque aquí lo que hacéis es subir el límite de la carta. Las cartas tienen un... Aparte del hecho del nivel y las estrellas y la habilidad. Tienen otro nivel más que va sobre 10. Creo que era 10 o 20. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y básicamente, pues lo podéis subir. ¿Cómo lo subís? Pues vais a la parte esa, subir límite. Y seleccionáis la que queráis utilizar. Y como veis, yo tengo cartas con diferentes bordes. Aquí se debe esto, pues a su nivel. Yo, por ejemplo, esta. Pues está en nivel 1. Y la puede subir hasta el 10, exactamente. Necesitáis los materiales que os pongan aquí. Que los conseguís de diferente manera. Y una de ellas es con los entrenamientos de Roberto. Que los enseño luego. Así que nada, simplemente cogéis la carta, el nivel y la subís. Como veis, en cada nivel, aparte de los materiales, pues os pido unos requisitos. Por ejemplo, si la quieres al nivel 2, pues necesitas una carta de 3 estrellas. Y de nivel de la carta, 10. En mi caso, pues es de 1, aparte de los materiales. Si la quiero al 3, pues necesito nivel 20, nivel de habilidad 2 y estos materiales. Y así hasta el final. Hay ciertos puntos, como es el 4. Que como veis, hasta el 4, si leéis aquí abajo, no te cambia nada. Te sube el poder, pero no te cambia la destreza. Pero en cuanto llegas al 4, te cambia la destreza. Entonces, como es una mejora, una mejora mejor, valga la redundancia. Pues necesitáis una carta. Necesitáis una copia de la propia carta. O si no, hay balones de estos. Como los de subir de nivel y demás. Que te permiten sustituir la carta por ese balón, por esa carta. Esto pasa en el 4. Pasa, como podéis observar, en el 6. Aunque en el 6 aquí no notéis cambios. Y luego pasa en el 8 también. Que en el 8 ya hay cambios. Y por supuesto en el 10, que es donde hay muchos más cambios. Vale. ¿Para qué sirve esto? Pues como podéis ver, para subir la potencia. Para subir la destreza. Que te da un beneficio. En este caso, pues, aumenta un 25 si el atributo en combate es favorable. Y aumenta un 25 cuando tienes un atributo. Bueno, eso. Te pone lo mismo dos veces. Básicamente, si en el juego hay tres atributos. Si tu atributo en el combate es favorable al otro. O sea, vence al otro atributo. Te aumenta tu habilidad un 25%. Y esto está bien. Esto está muy bien. Es muy útil, por supuesto. Y aparte de eso, te aumenta esto de habilidad 2. Que esto es las veces que puedes utilizar la habilidad en el juego. En un... ¿Cómo lo digo? En un partido. Esto pasa con todas las cartas. Vale. Vamos a ir a la que tengo yo más... Más chachi, piruli, kawaii. Es un fosforito. Que si la encuentro... Bueno, soy tonto. Pero aquí tengo para hacerlo. Y es básicamente en blocaje. ¿No? Puñetazo. Ah, esto es un puñetazo. Vale, 20 de impacto. Esta es la que yo tengo más bufada. Porque es el propio portero. Y tengo muchas ganas de subirla aquí al este. Para poder tal. Como veis, a mí lo que me falta es esto. Que yo se le doy aquí. No tengo la habilidad. Y tampoco tengo material para subirla. Entonces está estancada ahí en el nivel 8. Como veis, a diferencia del nivel 1. Vale, no me deja ponerlo. Pues básicamente me ha aumentado mucho la potencia y todo esto. Y está muy guapa. Vale. Pues básicamente ya la tenemos. Y en la parte de vender, pues básicamente es para vender las cartas. No hay mucho misterio. Seleccionáis la carta que queráis. En mi caso no puedo ninguna. Porque las tengo puestas con el candado. Pero... Si tengo algunas repetidas, las enseño estas, ¿vale? Tú puedes poner hasta 20 cartas. Y le das a la pestaña de vender. Cada carta vale diferente. O sea, quiero decir, hay diferentes precios de cartas. Y hay dos tipos de monedas. Con estas monedas tú luego puedes comprar cosas en el mercado. ¿En qué cambia esto? ¿En qué cambia esto? Pues depende de cómo hayáis conseguido la carta. Si es de evento. Si no... Depende del nivel de la carta. O sea, de lo buena que sea. Y esas cosas. Pues sí, básicamente. Tampoco hay mucho más que decir. Y dependiendo de la que sea, pues le dais vender. Y ya está. Yo no la voy a vender porque tengo que revisar primero si la necesito o no. Y ya estaría. Pues vamos para atrás. Vale, vamos a hablar sobre las cartas. Que hay muchas cosas que no he dicho. Punto 1. ¿Cómo equipo a mis personajes? Pues en jugadores o en tu propia formación. Cuando estés haciendo el equipo. ¿Vale? Pues por ejemplo yo cojo a mi personaje que quiera equipar. Y hago clic sobre él. Vamos a ir a un sitio donde no tenga... Jugadores. Creo que aquí... No tengo puesto nada. Vale, sí tengo puesto cosas. Bueno, da igual. Vamos a mi equipo principal y listo. Tú para ver las cartas así. Simplemente tienes que darle aquí. Y uno. Otro ocultas, otro la habilidad, otro el apoyo, otro ocultas y otro la habilidad. Y así ves qué personajes tienen las cartas de habilidad y cuáles no. Consejos. Siempre que formes un equipo, quita todas las habilidades. Todas. Como veis yo no tengo ningún personaje que no sean estos 11 que tengan habilidades. Las quitas todas, 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 todas y te formas tu equipo. Coges al personaje. Coges al personaje y le pones las cartas. Y luego, con las que te sobren, pues, vas distribuyendo, por ejemplo, pues yo necesitaba una entrada. Bueno, me voy a explicar. Por ejemplo, das aquí. Y tú ves todas las cartas, si lo tienes por la pestaña de equipable, si lo tienes de otra manera, pues, bueno. Y aquí yo veo todas las cartas que puedo equipar a este personaje. Como veis, hay cartas que están así en grades, que pone equipado, y es porque esta carta ya la tengo equipada a un personaje. Y si se la equipo a él, pues se la quito al otro. Y yo eso no lo quiero. Por eso digo que cuando creáis un equipo, quitar todas las cartas, porque así no os va a aparecer ninguna con la pestaña de equipado. Y podéis ver todas libremente. ¿Qué más consejos os doy aquí? Aquí, si vosotros mantenéis sobre la carta, vale, mantenéis con el dedo apretado, con el click, si estáis en el ordenador, pues os va a aparecer quién la tiene equipada. Os va a aparecer las veces que la puede utilizar, vale, en mi caso es una. La utiliza en una vez en un partido, y ya no lo puedes volver a utilizar en ese partido. Y te pone todo, te pone lo que hace y demás. Y desde aquí también puedes subir el límite o mejorarla. Lo mismo con todas. Coges la que quieras, le das y te lo pone. Hay cartas que tienen más usos de habilidad que otras. Y luego hay personajes que te dan usos extra de habilidad. Como aquí los campos Elisio-Regate, pues me da un 1 más 1. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe básicamente a su característica especial, que es regate plus más 1 y un regate de 15%. Más 1 a las habilidades que sean de regate y aparte les aumenta un 15%. O sea, yo en este caso, pues, esta habilidad en lugar de utilizarla una vez, pues se la puede utilizar dos veces en el partido. Y eso está muy bien. Y aquí te pone todas las cosas. Vale. Ya sabemos cómo equipar, ya sabemos cómo comprar, ya sabemos cómo fusionar, cómo vender y cómo mejorar. La pregunta del millón. ¿Qué cartas son mejores? Vale. Esto es fácil de explicar y a la vez muy difícil. Voy a explicarlo con Hyuga, porque para él es para el que tengo muchas cartas. Cartas con los mismos nombres y lo podéis ver bien. Yo aquí, como veis, tengo muchas cartas. ¿Qué cartas? ¿Por qué tengo algunas mejoradas y otras no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el remate que tiene él, aparte del tema de la potencia? ¿Por qué su remate es mejor que este tiro potente? Pues por esto. Esta carta no tiene destreza de habilidad. Y esta carta, al ser una carta genérica y mala, no la puedo ni subir de nivel ni nada. Entonces no me sirve para nada. Me sirve para cubrir puestos por si no tengo nada que equipar. Siempre, 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 siempre tenéis que dar prioridad a las cartas que os dejen subir de nivel, mejorarlas y demás. Porque si tú no puedes subir de nivel una carta, no puedes hacer esto con las cartas, esa carta no vale para nada. Vale. Pero yo ahora, como diferencio entre dos cartas que tengan el mismo tiro y las mismas cosas, pues tenéis que mirar la destreza de habilidad. En este caso, el super tiro del tigre, pues me da un 25% más si es del mismo atributo. En un duelo, o sea, yo tiro a portería, si el portero es del mismo atributo, me da un 25% más. Sin embargo, si yo le pongo tiro del tigre rugiente, me cambia eso y no es el mismo atributo, sino un atributo favorable. O sea, yo me enfrento contra el atributo y ese atributo resulta que yo le gano en atributo, pues gano un 25% más. O sea, aparte del tema de la potencia, que como veis no hay mucha diferencia, en mismas condiciones, tres estrellas, mismo nivel y demás, cambia el tema de la potencia. Entonces es muy importante también eso. En mi caso le he puesto la otra porque la prefiero y ya está. Pero si os vais a enfrentar contra un equipo que sabéis o veis, por ejemplo, hay un portero muy utilizado y es de un atributo al que vosotros ganáis como delantero, pues lo ponéis, esta y ya está. Tenéis que leer todas esas cosas. Luego también, pues por ejemplo, si le da del tigre, no me da nada, aunque la puede subir de nivel. No me da nada en destreza, pero nada. Me da luego, ¿vale? Que te da potencia de habilidad 6000, pero tenéis que invertir mucho en ella, entonces bueno, al principio no te da nada. Vais hasta el nivel 4 que ya he puesto y hice una copia y no te da nada. A partir de aquí es verdad que sí que te da, y es verdad que al final es una burrada. Aumenta en 6000. O sea, tú tiras a portería, se hace multiplicador, lo que sea, y eso lo suma a 6000 de potencia. Si el jugador es de atributo PT. Pues también tenéis que ver si el jugador que estáis utilizando es del mismo atributo y os conviene. A ver, tenéis que tener en cuenta que entonces el gasto en habilidad es mucho mayor. Y bueno, vais viendo, tampoco os puedo decir mucho más. Veis aquí al final más o menos cuánto os da de potencia y es ir probando, ir ingeniando vuestro equipo. Esto es en el tema del tiro, que es un poquitín más complicado ello. Luego, cartas que tienen el mismo nombre, regate en línea recta y regate en línea recta X. Vale, como veis yo aquí tengo esta carta, el nivel 38, con más nivel, 5 estrellas, más estrellas, o sea, más rango que esta. Y sin embargo esta con 8 niveles por debajo y 3 estrellas, o sea, con 2 estrellas por debajo, le saca casi 1000 de potencia. ¿Por qué? Porque las cartas X siempre son mejores que las cartas que no lo tienen, siendo la misma carta, ¿vale? Regate en línea recta y regate en línea recta X. La de X siempre, siempre, siempre va a ser mejor. Y aparte en el tema de la potencia, también, bueno, el tema es subirle el límite, por supuesto. Y vamos aquí a esta. Como veis, esta en nivel 4 no me da 3000, me da 7500. Vale, entonces a eso me refiero. O sea, aparte del tema de la potencia, también las cosas que te dan, y al final me da 12500 más, pues también es una barbaridad, entonces la diferencia también es enorme. Creo que no tengo mucho más que explicar, simplemente mantenéis sobre ello y leéis cuántas veces la podéis utilizar, lo que os da la carta, si os interesa o no. Como habéis visto, algunas cartas, pues os pueden combinar con las características especiales de los personajes. Como aquí, yo a este si le pongo un regate, si le hubiera puesto un pase, pues no le sacaría beneficio a esto. Con un regate tengo un 15% más de habilidad, o sea, de potencia ese regate, y encima lo puedo utilizar una vez más. Entonces está muy bien. Hay cartas que, o sea, habilidades que también te benefician ciertas cartas. Entonces nada, simplemente tenéis que mirarlo, ¿vale? Estaba buscando, a ver si tenía alguna por aquí, pero no tengo ninguna. No. Y otra cosa que tenéis que tener también muy en cuenta, sé que es muy largo esto, es el tema de las cartas de apoyo. Hay cartas de apoyo que os benefician las cartas de habilidad, las principales. Como por ejemplo esta. Esta carta de apoyo, aunque las de apoyo vamos a hablar en otro vídeo, que en esta ya llevamos media hora. Las cartas de apoyo, pues esta por ejemplo, os beneficia un 10% las entradas. Entonces si tenéis aquí una entrada, ya pongáis la entrada porque tenéis puesta la de apoyo, o ponéis la de apoyo porque tenéis puesta la de entrada, da igual el orden de las cosas. Si se cumple que tenéis en este caso una entrada y esta de apoyo, pues vuestra entrada, aparte del poder que va a hacer ella de por sí, y con los extras que vengan, pues también os va a aumentar un 10% gracias a esto. Y eso también está muy bien y es muy guapo y demás. Otra cosa que no sé si os habéis fijado de las cartas, es que las cartas aumentan sus estadísticas con cosas. En este caso, este remate. Esto es un remate, ¿vale? Es un tiro, un remate. Cuanto mayor sea la técnica, mayor es la habilidad, o sea la potencia. Entonces, cuanto mayor sea este factor, que como veis en este jugador es grande, porque se lo he aumentado para que sea grande, pues mayor va a ser la potencia. Pero no todas las cartas tienen lo mismo. Esto es un remate y funciona con técnica. El de Hyuga es un remate y funciona con disparo. Y él, pues, lo que tiene más fortalecido es el disparo, justamente por eso. Y como veis, no tiene tanta técnica y tiene mucho disparo. También tenéis que tener en cuenta eso, con qué os aumentan las cosas. Para, bueno, básicamente cuando pongáis las cartas de apoyo, que ya hablaremos en otro vídeo, pues para que os favorezcan esas habilidades. ¿Qué más os puedo decir? Os puedo dar consejos, tener siempre habilidades de contrarremate, ¿vale? En este juego hay diferentes tipos de habilidades. Hay... Bueno, de hecho esto os lo voy a enseñar mejor del otro lado. Aunque esto lo vais viendo vosotros cuando... Uy, perdón. Cuando juguéis. Porque es complicado de explicar así. Aquí no adondrás, puedo ver aquí. Pues tenéis técnicas de... Tenéis técnicas de remate, que sale esta figurita así roja con alguien disparando. Tenéis técnicas de pase, que esto lo que hace es un pase a un compañero. Y esto no se puede parar, al menos que sea con una intercepción. O sea, un pase contra una técnica de entrada, pues, escándalo de pase. Técnicas de regate. Vale. Técnicas de entrada. Que esto es básicamente para parar al jugador. Ya esté utilizando un regate o no. O sea, esté utilizando una habilidad o no. Técnicas de bloqueo, que esto es solo para los disparos. Cuando un contrario dispara. Tú si tienes una técnica de esta, se activa. Y digamos que puedes parar el disparo. O bueno, empiezas ahí a ver quién tiene más potencia. Si tienes más potencia que su disparo, pues lo paras. O también, en algunos casos, reduces la potencia de su disparo. Y nada, lo mismo de siempre. Luego, técnicas de intercepción. ¿Veis? Esto es lo que os digo, que... Si hay un pase, pues con estas podéis parar sus pases. Y estas llevamos a porteros. Técnicas de blocaje. Esto es que la para y se queda el balón. ¿Vale? Técnicas de puñetazo. Esto es un despeje. Aquí el portero la despeja y el balón sale por ahí disparado. Y técnicas de contra. Que si el enemigo, o sea, al contrario, remata. Tu jugador lo que va a hacer es intentar devolver ese remate. Hacia la portería del contrario. Esta está muy, muy bien. De hecho, la tengo bastante mejorada. Me gustaría mejorarla mucho más. Pero esta está muy guapa. Está muy guapa. Son muy útiles. Y hay unas cuantas, aunque yo solo tengo una. No me enrollo más. Media hora de vídeo. Sé que es largo. Creo que he tocado un poquito los conceptos que hay. Vais viendo vosotros. Vais entendiendo de qué van un poco las cosas. Vais viendo qué cartas os convienen más. Otra cosa que no os dije. Porque madre mía. Es que un vídeo es poco para hablar de todo esto. Es que ciertas cartas solo las podéis equipar a ciertos personajes. Como veis aquí, límite de equipo. Este solo se lo puedo equipar a Ken Wasimazu de secundaria. O que sea superior de juvenil. Si yo cojo, creo que era esta. Si. Esta, por ejemplo, pone límite de equipo. Solo este personaje. Entonces, yo se la puedo equipar a este personaje. Sin importar si es de primaria, de secundaria o de juvenil. Luego hay personajes que son... Como este, por ejemplo. Que solo se la puedo equipar a este personaje que sea de juvenil. A este personaje de primaria no se lo puedo equipar de secundaria tampoco. Solo de juvenil. Y luego hay cartas que no tienen este tipo de restricciones. Que a lo mejor te dice que solo puedes a ciertas posiciones. O sea, por ejemplo, un portero. Nos la puedo poner, lógicamente. Tampoco le sacaría provecho. Pero no te la limita a un jugador en concreto. Que te diga, solo puedes a este jugador. No. Mientras no sea portero, tu equipa es la quien quieras. Y estas cartas están muy, muy bien. Estas, pero que hagan algo. Vale, no estas genéricas. Estas no, estas son malas. Y estas sirven pues para cubrir. Porque si no, pues básicamente... Siempre es mejor tener alguien con dos. Aunque el otro no valga para nada. O casi para nada. Que tenerlo sin nada. Porque esto se va a activar. Y a lo mejor pues en un duelo ganas. En un duelo lo paras. O cualquier cosa. Y siempre es mejor eso. Tener algo que no valga para nada. Y tampoco os deshagáis mucho de estas habilidades. Porque para equipos como el de primaria. Pues como veis os van a ser muy, muy útiles. ¿Dónde más tengo? Tenía más por ahí puestas. Esta también. Sin una feroz. Estas de las primeras son muy útiles. Incluso en mi equipo de secundaria las tengo. Estas así un poco más débiles. Porque las necesito. Porque son útiles. Al fin y al cabo. O sea, no me deshago de ellas por eso. Mientras no complete el cupo de 500 cartas. Pues pueden seguir ahí tranquilamente. No me enrollo más. Media hora de vídeo. Espero que os haya gustado. Que os sea útil. Coger un boli. Apuntad todo. Haceros un esquema. Dibujar una carta. E ir investigando cada punto para qué es. Siento el tostón de vídeo. Siento que sea tan largo. Y nos vemos en la próxima.